¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A levantar, pirón! ¡A levantar! ¡Levantar, pironto! ¡Levantar! ¡Cuidado! Pironto está indeciso, pero al final le dará. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué grande eres, maestro! ¡Qué grande eres, maestro! Ya le ha perdido el miedo. ¡Ahí la jóvenes promesas! ¡Pedrito! ¡Venga, se está moviendo un poco, eh! ¡Venga, Sandoval! ¡Qué buen dios! ¡Qué estilo tiene el marigón! ¡Toni! ¡Como a mí! ¡Fonso asegurando la piedra. Y Tony, preparado con muchas ganas. Está serio, no se ríe el cabrón. Está muy concentrado. ¡Igual que el suavizante! ¡Toni! ¡Qué velocidad subes! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Joder! ¡Ahí va que se pone loca! No pasa nada, maestro. ¿Qué ha salido? Y encima nos saluda. ¡Qué ha sido tan bonito! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo ha hecho precioso, primo! ¡Precioso! Y ahí tenemos a maestro Pironto en una clásica. Que ha sido mucho que nos veíamos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Divino, divino! ¡Suave el primer paso! ¡Suave! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Haz más suave! ¡La entrada intenta hacerlo más suave! ¡Va! ¡Espera! ¡Va, Pedro! ¡Ah, no, perdón! ¡Tira para allá! ¡Anda, tira para allá! ¡No hagas el ridículo! ¡Está agarrando aquí, eh! Se baja bien, pero los buenos, nada más. ¡Muy bueno, Javi! ¡Muy bueno! ¡Seguito, dale! ¡Ay, ay! ¡Baja, Javi! ¡Espera! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Bien aguantado! ¡Ay, ay! Vamos a ver, Fernando, con la supermáquina. ¡Esta máquina que lo sube todo! ¡Va, Pirón! ¡Va, Pirón! ¡El tío de las bajadas! Lo mismo le da subir una subida que bajar una bajada. O sea, sí, subir una bajada que bajar una subida. ¡Ahí viene! ¡Con mucho estilo, Toni! ¡Con mucho estilo! ¡Que no se diga! ¡Que no se diga! ¡No pasa nada que está retratado! ¡Y tú tienes la mano del poder! ¿Lo puedes poner o quitar? ¡Ahí viene, Fernando! ¡Vuelve a comenzar! Igual que los buenos, oye. Los chavales animándolos. Pero la piedra. Ya le he dicho que en la calle Virre y Lizana hay uno que es barato. No se le ha ganado la bajada. ¡Ahora vaya y lo casque! ¡Ahora que lo casque! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Toni! ¡Ahora vamos a ir a una pared ahí grande que hay! Y ya me voy yo y vosotros a vuestro aire. A ver quién sube por ahí ahora. El tío que bajaba las subidas. ¡Uy, uy! Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Cabrón! ¡Qué grande eres! Ya os digo, que le da igual bajar una subida. Que subir una bajada. Que subir una bajada. Toma. Y eso para que lo casquéis. Vamos a ver a Javi en una zonica. ¡Cuidado! Recupera en primera, ¿no? Dale otra vez. No te hay miedo, estírate. ¡Ay, ay, ay! ¡Suavidad, suavidad! ¡Esa es suavidad! ¡Cuerpo y suavidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ocho! ¡Ay, ay, muy bueno! ¡Y suavidad, suavidad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto! Vamos a ver a Pedro probando una máquina. Bueno, primero va Fernando a hacer la zonita suave, suave. ¡Ocho! ¡El culo para la izquierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a ver a Pedro con una máquina! ¡Sobra, sobra, sobra, sobra! Vamos a ver a Pedro con una máquina. ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Ese cuerpo muy bien, muy bien ese cuerpo! ¡Ese cuerpo muy bien, muy bien, ese cuerpo! ¡Rash! ¡Ay! ¡Hala, repite! Presunto a los que tiene muchos más bajos. Entonces, si te queda la moto muerta, le tocas y... ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Con la forma de andar suya, te vendría que te caigas así una vez. Así que no debes de mucho apretarle. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, este viaje ha subido mejor, eh, pájaro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abra, Toni! ¿Qué va a hacer la zonita? Tira la primera cuesta. Quita carbonilla de la moto. Lleva la rampita. Arriba. Compuesta. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué bonito que lo quiera hacer, vamos! No está contento, Toni. Repite. Toni, repitiendo. Desequilibrio. Ahí está, Toni. Ahí está, Fernando. Probando... Abriendo cuestas nuevas. Y Sandoval, por ahí, perdido, también. Probando cosas nuevas. Bueno, si como parece... ¡Ah, no! Se queda. Sí. Bueno, parece que vamos a ver más de zona. Dejo grabar. Y ahí tenemos una embarcación al fondo y unos moteros a la izquierda. ¡Eh, y un día mientras tiramos a bajar, ¿no? ¿No son ellos? ¡Eh!